Hola que tal amigos y alumnos de Canemás de Informática Español, ven nuestra nueva clase en nuevo video Pues vamos con herramienta de mercado libre, una de las ventajas que tiene el ser Meli Plus o ex nivel 6 es la prueba de 7 días gratuito en Paramount Plus y un precio preferencial, así también como en VIX Plus Vamos a activar una prueba gratuita y vamos a ver a ver si es cierto que los 7 días son gratis y no se carga automáticamente un cargo o después también a los 7 días, sin que tú lo aceptes se vuelve a activar lo que es la mensualidad Bueno vas a ir a tu cuenta, aquí Meli Plus está activa como lo ves, vamos a ir a la parte de acá donde vienen las ventajas Está Diesel, está también HBO, HBO no tiene lo que son días gratis, ya antes se lo tenía, también la VIX Plus ya la activé Vamos a activar ahora la de Paramount Plus, te voy a dejar el link como siempre que es en el video para que entres directamente a lo que es tu cuenta Dale a comenzar prueba gratuita, te dejo también este link, dale a donde dice activar prueba gratis Y vemos la información que viene aquí, si al terminar tu prueba pagará su suscripción con 30% de descuento Puedes cancelar cuando quieras, esto da a entender por ejemplo los fines mensuales de 109 Les cuento por ser Meli de 32 pesos con 70 centavos y se va a pagar 76 pesos con 30 centavos Después desde el 30 del 20 de diciembre de 2023 se va a hacer el COUN, porque son solamente 7 días gratuitos Bueno aquí puedes elegir cual es la tarjeta en que se va a hacer y le puedes colocar los datos para activar la prueba gratuita Da por los datos con motivo de seguridad, le vamos a dar activar prueba gratis Y ya se ha hecho la activación, si, pues vamos a probar los 7 días y voy a hacer otro video a ver si se hace el caro automáticamente O si puedes cancelar, la página de Paramount Plus dice que puedes cancelar antes de los 7 días para que no se te cobre Vamos a ver si es cierto, le estaré haciendo el video, porque lo que se entiende aquí en la información que decía ahorita Es que automáticamente a terminar los 7 días se va a hacer el cobro con el descuento que se otorga Pero vamos a hacer el video para que estés totalmente enterado Que tengas el siguiente día, nos encontramos el próximo video, les saludo a su maestra de informática de español Que estén de lo mejor